Bueno, Rollito Canta es un concurso de canto para solistas a partir de los 16 años hasta los 99, dijimos ahí. Muy bien. Donde, bueno, hay distintos géneros donde pueden interpretar. No estás encasillado en un solo... Así que es abierto. Bueno, ¿solo para solistas? Solo para solistas, por ahora. Esta primera instancia lo vamos a hacer así. Como por cuestiones de tiempo, organizativas y demás cosas. Pero sí, es como decía Héctor, a partir de 16 años. ¿Cómo nace la Rollito Canta? ¿En qué momento? ¿Cómo les nace a ustedes? Nace de ver y de explorar la necesidad que tenemos de tener espacios espacios para cuestiones de arte. Bien. Hay espacios, hay espacios oficiales, hay clases, hay academias. Pero nosotros vemos que todavía faltan espacios de hacer cosas, innovar un poquito y darle lugar a un montón de artistas y gente que ama esto. No solamente el canto, arrancamos con esto, pero después se va a ampliar un poquito la cosa. Para tener su espacio, para poder disfrutarlo, para poder mostrarlo, para poder compartirlo entre sus seres queridos, entre la gente en general. Sí, en general, conocer los artistas. La idea nace de la productora sumamente por eso, o sea, de generar espacio. Generar espacio. Generar espacio para poder hacer ese tipo de muestras. Y también que haya incentivos, eso es lo que sobre todo veo. Bueno, ¿cómo viene la inscripción? Bueno, la inscripción, sinceramente pensábamos, teníamos expectativas, pero no tantas. ¿Superó las expectativas? Sí, sí, gracias a Dios, sí. ¿Cuándo cierra la inscripción? Dicho ese paso porque lo están viendo ahora. ¿Cuándo cierra la inscripción? Estamos cerrando inscripciones el día 27. Se pasa un poquito, un par de días nomás. Y la verdad que... Quizás se cierren antes por la cantidad de inscripciones. Por el tema del cupo, porque no nos van a dar tampoco los tiempos. Los tiempos. Porque el concurso, como detalles, claro, se te explico el detalle. El concursante se presenta con dos temas. Bien. Sí, en primera instancia. Y luego, después el jurado va a elegir finalistas que se hacen el día domingo. ¿Diferente estilo, digamos? O sea, cada cantante presenta su propuesta. Ah, bien, o sea, digamos, melódico, porque ese es folclórico. Cuarteto, melódico, jazz, folclore. Lo que elija porque es parte de su propuesta. Y eso es lo lindo. Claro. De que puedan defender lo que ellos hacen desde el punto de vista de ellos. Bien. Entonces, va a haber dos jurados de excelencia, que ya vamos a hablar un poquito de los jurados. Bien, sí. Que también está bueno. Y esa es una primera instancia. Dos temas se presentan con la primera instancia. Después el jurado elige finalistas, que lo vamos a hacer el día domingo. El día domingo. Y después de la final, obviamente, entrega de premios, que hay premios importantes, como hablábamos, el tema del incentivo. Del incentivo, muy bien. Sí, ahí tenemos una gran ayuda del señor intendente, que nos da la posibilidad de darle espacio al ganador o ganadora del certamen para que participe y cante uno o dos temitas en el Festival de la Dulce Ciudad. Muy bien. Entonces, también es bueno. Eso es bueno. Más allá del incentivo económico que hay. Económico, porque hay incentivo económico también. Que son 10.000 pesos en premios ahí. Bien. Se dividen primero, segundo y tercero. Bien, perfecto. Entonces, bueno, aparte del incentivo económico, está ese otro. La posibilidad de cantar. Nada más y nada menos que en la Dulce Ciudad. Sí, es un gran festival, junta muchísima gente. Es nuestro. Es nuestro. ¿Podemos decir quiénes son los jurados? Sí, sí. Porque yo no voy a decir que todavía va a haber algún músico y límite como el asado del jurado el día anterior. Ah, claro. No, justamente por eso quisimos traer el jurado de otras localidades. Muy bien. Para dejar lo más transparente posible el tema de la parte del concurso. Bien. Sí, para que no haya malos entendidos, ni amiguismos, ni nada por el estilo. No queremos eso. Entonces, son grandes profesionales. Entonces, son grandes profesionales que Héctor te va a contar quiénes son. Grandes profesionales. Bien. Vamos a empezar por la dama. Se llama Cecilia Mesadra. Una gran cantante, autora y profesional en la música, porque es recibida como profesora de música, de piano. Bien. Y da clases en el conservatorio, en la ciudad de las artes, en extensiones jaúlicas. Gran artista. Sí. Sí, excelente. Está presentando su tercer disco ahora. Sí. El día de día de... Ahora el sábado está presentando su tercer disco. Qué bien. Qué bueno. Sí, sí, excelente el trabajo. La dama es de... De calidad. Está en la ciudad de Córdoba, ella. Está radicada allá, pero es nativa de La Para. Y después el otro es Rubén Culitá Borda. Rubén Culitá Borda. Él es de Devoto, pero vive en San Francisco. Bueno, a Rubén lo conocemos también de bailar. Ahora él es cantante, cantautor. Bien. Un escritor fabuloso y con, bueno, una calidad en oído, en ver. Tiene mucho escenario. Bien.